Ah, humanos, siempre mirando hacia adelante, mirando hacia el progreso, pero jamás mirando hacia atrás para aprender de sus errores. En un principio nos teníamos a nosotros mismos, era simple, era suficiente. Y de la nada, la avaricia hizo que nos matáramos entre nosotros, pero aún así había lugar en nuestros corazones para el amor. El mundo se tornó complicado, el trabajo, las largas jornadas, los jefes, el gobierno, las leyes, violencia, pero seguíamos sintiendo la necesidad de comunicar. Una maquinaria extraña pero increíble empezó a ser parte de nuestras vidas, automatizando nuestro trabajo y permitiendo enviar nuestra voz a través de un cable, como si se tratara de un truco de magia. Escucharnos de esta manera ya no era suficiente. Seguimos mirando hacia adelante y así encontramos una manera de enviar imágenes a cajas, haciendo que el mundo entero fuera capaz de vernos. Ahora estamos tan conectados entre nosotros, que no percibimos que tan lejos estamos realmente. ¡Gracias!